Saludos, soy José Peña que te acerca al mundo de la tecnología facilito, rápido y sencillo. Te voy a explicar cómo eliminar un teléfono que esté asociado o vinculado a una cuenta Google. Debes hacer esto si cambias el teléfono, lo pierdes, lo regalas o simplemente dejas de usarlo ya que es un riesgo de que puedan intervenir tu cuenta Google. No queremos que suceda, así vamos a la acción. Bien, lo primero que debes hacer es abrir el navegador de tu preferencia y hacer login en Google. Aquí. Excelente, ya hiciste login o entraste con tu cuenta Google. Ahora vamos a pulsar el icono que está en la esquina superior izquierda, clic allí. Y vamos a pulsar el botón administrar tu cuenta Google. ¿Queremos? Seguidamente, hagan clic en la opción seguridad. Posteriormente, bajan. Seguidamente, podrán observar en los dispositivos donde han hecho login con su cuenta Google. En mi caso, he hecho login en dos computadoras y he abierto la sesión en dos teléfonos Android. Pulso allí clic. Aquí puedo observar los distintos dispositivos donde he hecho login con, en este caso, mi cuenta Google. Seguidamente, seleccionen el teléfono que ustedes quieren eliminar o dejen de asociar a su cuenta Google. En mi caso, voy a eliminar este ya que este teléfono no lo estoy utilizando. Clic allí. Y seguidamente, voy a darle salir. Y yo le voy a decir salir. Aceptamos. Excelente. Podemos observar que dice, saliste de la cuenta. Seguidamente, pulso donde dice tu dispositivo en la flechita que apunta hacia la izquierda. Clic allí. Excelente. Ya podemos observar que cerró la sesión en ese teléfono Android donde yo lo tenía vinculado. Esto ha sido todo. Gracias por ver mi video. Soy José Peña, tutorial de tecnología y soporte técnico para ustedes. Chao. Hasta la próxima. Chao. Chao.